Esperemos que no, esperemos que no. Esperemos ganar el partido sin que yo tenga que intervenir mucho mejor. Bueno, eso puede ser positivo para nosotros o negativo, ellos saldrán quizás más con el cuchillo entre los dientes, ahora mismo están fuera de los cuatro primeros y para ellos es fundamental meterse, como para nosotros, entonces eso les hará motivarse, pero también supongo que será un poco más de presión. Bueno, nosotros tenemos que trabajar como siempre, esperemos llevar la línea de los últimos partidos fuera y si traemos la victoria para aquí pues mucho mejor. No, creo que es un equipo que plantilla, es un equipo que tiene que estar donde está, quizás más arriba, entonces a partir de ahí nosotros pues hacemos las cosas como nos dice el míster, las hacemos generalmente bien y con eso vamos a ir allí a intentar ganar el partido. No, va a ser un partido yo a principio disputado, después pues habrá condicionantes en el partido que a lo mejor lo decanten para un lado o para otro, pero en principio muy disputado. No, los que deben entrenar el equipo creo que todos entrenan igual, desde el primero al último, el míster también es muy llevado a cambiar el once, sí que es, por ejemplo, mi posición es más difícil que entre, pero sí que la gente está bastante metida porque en cualquier momento puede entrar. No, una victoria es creo que una obligación para el Albacete tal y como está, nosotros queremos seguir ahí arriba peleando, peleando por estar ahí arriba y si puede ser por el primer puesto mejor y es lo que tenemos que hacer como cada partido. ¡Gracias!